MTU presenta el ranking de los 10 temas más solicitados de la semana Gracias Alejandro o Javier, bienvenidos al ranking MTU El resumen de lo que pasó en AMAV entre semana, acá en Canal 10, el canal uruguayo Por supuesto con el apoyo de AIREFM 100.3 y el auspicio de Apache Look, la marca momento Rápidamente, vamos al número 10 Esta semana el número 10 es para Rescate, Los Picantes, Valeria Gau, Enganchados Clásicos Alex, no te enamores Modo Cumbia, Juanjo Morgade, Enganchado Y fuiste tú, la que sin importar que me tiraste a caja Y jamás preguntaste si se había ganado Sin Perse, Maldita Vida Plenera Arrancandonga, Marcos Da Costa, Ojos Chinos Ojo Chinicolorado, de todo lo que ha tumbado, de todo lo que ha llorado Ojo Chinicolorado, de todo lo que ha tumbado, de todo lo que ha llorado Ella se prende un film y me bloquea, me gaguea Está jugando uno con el rey en el labial RC, el reja, el villano, Max Carra, olvidate, jamás Remex Jamás yo me voy a dejar Cada día de mi vida yo con vos me la quiero pasar Porque tengo la manía de tu amor Puesto 4 Fer Vázquez, Flor Álvarez Sin querer Sin querer Fue que yo te empecé a querer Aunque no somos nada, ya me lo dijiste bien Puesto 3 Martín Quiroga, Entre el Cielo y el Infierno Siempre pa' que baile usted Yo nunca voy a dejar Descantarle a mi barrio, a mi gente y a mi mamá Pero siempre pa' que baile usted No se vayan a olvidar Que están todos invitados Tiene Papá Noel a mi funeral Puesto 2 Mark Acme Lautigram, Paper, Tao En el 2, Linda Remix Número 2 Que tú estás linda y no te dejo de mirar Le daría un beso pero estoy cantando Yo no la dejo de mirar Le daría un beso pero estoy cantando Que te está linda y no la dejo de mirar Y el número 1 Número 1 De la planta, ya no más En el 1 Otra noche más Que es algo pa' olvidarte Puesto 1 Un trago más y ya no voy a llorarte Me imagina tú y yo de la mano Paseando el verano Pero no se nos dio Un trago más y ya no voy a llorarte Puesto 1 De la mano para arriba Arriba, arriba Arriba No es más De la casa de las cumbias No pierdo tiempo Mi alma no floria Después de todo Nos vamos, quedate porque luego de la tanda Sigue MTU acá en Canal 10 El auspicio de Aire FM 100.3 Y Apache Look, la marca al momento Para tu ranking Que vos seguís votando 093-80-80-49 ¿Por qué los mariscos vienen del mar? Porque si vinieran de Francia serán franciscos Aire FM 100.3 La pago de mayor audiencia comprobada del Uruguay Aire 100.3 24 horas de música tropical